La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Amigos de Radio Natividad, Una invitación especial recibimos hoy en el Evangelio que hemos escuchado, el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34, capítulo 9, versículo 1. Esto conlleva, amigos de Radio Natividad, a manifestar nuestra madurez en la fe y también nuestra madurez humana. Crecimiento simultáneo que debemos ir nutriendo en nuestra vida cristiana, el de la fe, el de la humana, porque nuestra creencia, nuestra fe, nuestra confianza en Dios la manifestamos en nuestra humanidad, en el compartir con nuestros hermanos, en el dar testimonio de nuestra fe en este mundo. Y por eso esta invitación de Jesús a seguirle tomando su cruz es una invitación a renunciar a nosotros mismos y a las cosas de este mundo para que estemos disponibles a ganar la vida eterna. El portar la cruz de Jesús en nuestra vida es una invitación a vivir la libertad, la libertad del Hijo de Dios que ama, del Hijo de Dios que ha experimentado la misericordia de Dios. Y nosotros que la hemos experimentado, que somos sus hijos, estamos invitados a tomar esta cruz, a no negarnos. Ningún cristiano podría negarse a cargar la cruz de Cristo. Porque es nuestra forma de unirnos a nuestro Señor. Porque es la manera de unirnos a nuestro Salvador. Es un don que Dios nos ha dado, el de la salvación. Pero es un compromiso de vida cristiana el que nosotros también carguemos con la cruz. Porque vamos a sentir el alivio de nuestro peso, de nuestras penas, de nuestros problemas, de nuestras dificultades e incluso de enfermedades cuando aceptamos la cruz de Jesús en nuestra vida. Para que renunciemos a nosotros mismos, para que no busquemos salvar nuestra vida porque la vamos a perder. Por el contrario, busquemos perder la vida por Jesús y por el Evangelio para conseguir la salvación. Y querer perder la vida por Jesús y por el Evangelio es mostrar desde nuestra vida, desde nuestra vitalidad, desde nuestro compartir con los hermanos lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, cómo nos ama y nos perdona, cómo nos invita a vivir su misericordia a través del encuentro con nuestros hermanos. Cargar con la cruz de Cristo, llevar la cruz de Cristo a nuestra vida es el camino de la libertad, es el camino de la paz, es el camino de entrega absoluta a nuestro Señor. Podríamos tener dificultades, enfermedades, problemas, tristezas, pero si sabemos asumir estos momentos particulares como la cruz de Cristo y cargarla con nosotros, el Señor estará con nosotros y nos ayudará a caminar en su nombre y a dar testimonio de nuestra fe. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.